Recuerdo el 24 de marzo de 1976, a las 7 de la mañana, el comunicado número 1 de la Junta Militar, integrada por Videla Agosti Macera. Ahora, nacía una época de terror, una época maldita de la Argentina, en la cual el terrorismo de Estado se impuso como forma e hizo desaparecer jóvenes, no tan jóvenes, secuestró niños, asesinó, hubo abuelos de la muerte. Se hizo todo afuera del manto de la ley. Entonces aparecieron estas mujeres extraordinarias a quienes se denominaron las locas de Plaza de Mayo porque salían a pedir por sus hijos en un primer momento. Y recuerdo también el Mundial de 78, algunas de ellas hablando con la presidenta nacional y allí fue que comenzó también a expandirse la idea afuera argentina. Por eso también se le llama un poco la dictadura cívico-militar. Entonces, estas mujeres hermosas, valientes, fueron las que sembraron la semilla de la esperanza en la búsqueda de esos cuerpos desaparecidos, en la recuperación de esas vidas posiblemente perdidas y hoy, después de 45 años, muchísimas recuperadas, sobre todo los nietos. Entonces, después de 45 años, después de 45 años, seguimos en la lucha con mis amadas locas, madres, abuelas también de Plaza de Mayo, adorables, adorables, adoradas, veneradas, en todo el mundo, por su búsqueda incesante de justicia, memoria y verdad. Con emoción las abrazo, como siempre, cada día de mi vida.